ok este es el vídeo número 164 del curso de flet seguimos aprendiendo en el vídeo anterior presentamos este ejemplo que básicamente muestra dos botones dos botones de la categoría outline bot son botones de acciones digamos secundarias terciarias son estos botones uno está habilitado y el segundo deshabilitado podemos establecer el estado listo que sigue veamos a ver qué otro ejemplo encontramos por aquí es este entonces creemos aquí ahí mismo la carpeta outline botón un archivo que se llame demos 02 outline botón icon punto pelle importamos flet con el alias efe lt importamos todos los elementos del paquete flet aquí creamos esta función le colocamos un título a la ventana vale creemos cada botón por separado puede ser así y a ver botón hoy es icon y el icono vamos a indicar que es un cheyer outline outline este es el segundo el dice no aquí el texto el texto sería botón wise colorful icon no está deshabilitado y el icono con color red aquí es un parque rondet park rondet y el color al con color green 400 estos dos iconos los agrega estos dos botones los agregamos a la página bien listo demos 02 y ahí está muy práctico realmente hacer esto con flet es bastante fácil nos ahorramos un montón de tiempo que genial sería que existiera un diseñador de interfaces gráficas de flet voy a buscar a ver flet visual designer python a ver que nos aparece bueno aquí hay unos ejemplos de aplicaciones también sería interesante que les echaran un vistazo por ejemplo miremos este voy a colocar en silencio esta interfaz está muy bonita ahí nos muestran todo el proceso de cómo se va realizando para adelantar otros tantos minutos ahí se está reconectando no muestra nada el valor nutricional lo muestra una parte de abajo con unos porcentajes de azúcar sal grasa y energía bien y listo no hay un bus que estaba buscando por un diseñador una en una aplicación que permita arrastrar y soltar para crear aplicaciones de ese tipo flutter por python flight yo no seguramente el contenido está súper interesante pero yo no utilizaría nunca ese editor de spider para trabajar con esto sería mejor paycharm visual studio y spider es para otras cosas y no tiene mucha funcionalidad a nivel del editor no quiere decir que no sea funcional si lo es pero no es lo mejor que podamos encontrar vale no hubo nada entonces limpiemos esto ocultemos la pantalla esto es de otro proyecto que estoy haciendo por ahí escribamos escribamos aquí demostración de botones con con iconos outline botón control enter control p ok este es un outline botón con un evento entonces podemos crear ese a esa demostración de moncero 3 de moncero 3 out line botón event punto p ya entonces importamos flet con este alias ok coloquemos un título a la página puede ser esto demostración con eventos ok creemos la función a un clic aquí básicamente este es el botón outline botón punto data hacemos un incremento unitario ese será un valor que definamos a la hora de crear el botón vale este botón lo podemos llamar generador evento listo el value de un de un label cambia lbl generador no aquí sería el resultado puede ser punto value y podemos hacer esto insertar ese texto bueno y nos aparece subrayado porque esos controles aún no se han creado actualizamos la página bien creemos el botón sería así con lo que hemos el mismo texto button with click event clic ahí lo resaltamos con bacti que que más necesitamos data observemos que data es como una etiqueta es un ahí podría ir un objeto puede ser cualquier cosa listo ya está esta sería la etiqueta pero esto no es ley bueno aquí es text que nos falta agregar a agregar a la página esos dos elementos listo ya está aquí escribamos tenemos 0 3 y listo aquí viene pan 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 observamos que ahí el resultado se actualiza este valor ahí podemos seguir haciendo clic y va cambiando infinitamente según presionemos en ese botón listo listo esa sería esta demostración de online botón con eventos un cómic que diga demostración de online botón quedó bien escrito si online botón con eventos qué más hay por aquí hay otro ejemplo podemos tener un online botón con diferentes iconos y también un botón compuesto ese ejemplo ya lo realizaremos en el siguiente vídeo bueno